Encerrado y alón, oh, comiéndome en el techo de la habitación, ey, el pecho me oprime la respiración Es por el tamaño de mi corazón, yo Ya desperdicié media vida, de sexo, droga y bebida, ahora solo cierro la herida Tengo la cabeza perdida, ya me atragan, tengo la espina, el pasado oscuro castiga Esta mierda ya me fatiga, que me encierre en bosco salida Quiero viajar a un mundo escudo como Ionica, caer al suelo como Ionica Después tocar el cielo como Ionica, las botellas de vino y el cuerpo me pide flash, flash Quiero viajar a un mundo escudo como Ionica, caer al suelo como Ionica Después tocar el cielo como Ionica, las botellas de vino y el cuerpo me pide flash, flash El veneno ya me corrompe, esta mierda putas la rompe, da mirada en el horizonte Oigo las voces de carombe, es mejor que nada te importe, un laboratorio sin corte No conozco quien me soporte, te lo traigo fresco del norte Tengo un alma enferma y esa mierda ya no cura, siempre luchando para alimentar mi mente oscura Vivo en la cuerda floca, rozando la locura, agárrate a la silla porque esto es morfina pura Quiero viajar a un mundo escudo como Ionica, caer al suelo como Ionica Después tocar el cielo como Ionica, dos botellas de vino y el cuerpo me pide flash Otra crisis, otra derrota, tanto levantarme y me agota, de la alborda y no se brota Tú me entras buscando la gota, carimoche y mierda barata, de humo y papel de plata Tu futuro prendido rata, esta mierda solo te mata Quiero viajar a un mundo escudo como Ionica Caer al suelo como Ionica Después tocar el cielo como Ionica Dos botellas de vino y el cuerpo me pide flash, flash Quiero viajar a un mundo escudo como Ionica Caer al suelo como Ionica Después tocar el cielo como Ionica Dos botellas de vino y el cuerpo me pide Como Ionica Como Ionica Como Ionica Flash, 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 flash Me despierto yendo reproches, penitencia cada noche Guerrero frustrado que vive en pecado, pagando el precio del derroche Tan solo que solo alimenta su fuego Un fuego y nada le concierta Tan vivo que vuela y se eleva hasta el cosmos, alcanzando la gloria eterna Seres extraños nos rodean cada día Tú no los ves pero nos tienen en la mira Una hora oscura me va absorbiendo la vida Perdóname por no saber tomar medidas Almas suicidas nos vigilan desde arriba Almas suicidas nos vigilan desde arriba Almas suicidas nos vigilan desde arriba Nos traen la luz Ser humano, genocida Quiero viajar a un mundo escudo como Ionica Caer al suelo como Ionica Después tocar el cielo como Ionica Dos botellas de vino y el cuerpo me pide Flash, 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 flash Como Ionica Como Ionica Como Ionica Como Ionica Flash, 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 flash ¡Gracias! ¡Gracias!